Siempre fuiste la razón de mi existir Abogarte para mi fue religión En tus brazos yo encontraba El amor que me brindaba el calor con tu pasión Es la historia de un amor como no hay todo igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que Dios a mi vida apagándola después Ay que noche tan oscura sin tu amor no vivía Ya no estás más a mirar corazón Y en el alma solo tengo soledad Ahora sí Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Más 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 ¡Gracias!